Música Empieza el arma Música 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 No lo hagas el maño enlojado La vida de los días es bello si te lo veo a tu globo Porque creo que eres el pez y te has ido y tus ojos de los lejos me van a ir llando a poco Si la tía se conecta en un momento la verdad que yo ya siempre he hecho de nuevo todo mucho que salga a su desvierta nunca irá a su agua puesto que tú es mi mitad pero es algo ciego En verdad que en un momento entra entra que en un momento complementa La verdad que en el insulto te entra en relación gris con gris con gris en serio que te despiertas no le digo la verdad si repito calidad en un momento yo la subo porque vengo con el tap y yo creo que va a tocar lo que te he golpeado que yo de mi vida subo ¡Tiempo! Ok, 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 ok en 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Tiempo! En 3, 2, 1 ¡Diego! ¡Ohh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La venganza ya se acerca, confadre. Tu que dices algo desde siempre, si no has competido con tu voz, si no, si ya no hubieras hecho, el peligro y el miedo ya lo habrías conocido. Última, es la última, mi hermano, lo que pasa es que ya me va a llegar, si me hubieras pillado o activado en esta línea, lo que habría sido la última batalla de tu vida. ¡Tiempo! Muchos dudas en el estado, sé yo lo que es. Fue tres. Lo que es, tres, dos, uno. Se llame el puto unido para el cartón, me joder, puto unido.